Y Galilea e Isaac aparecen tomados de la mano mientras pasean por la playa. Pues tú date gusto mi Gali, ¿por qué no? Pues oye, ¿no? Galilea Montijo demuestra que está rendida ante los encantos de Isaac Moreno al punto de querer conectarlo con Televisa y así tenerlo tiempo completo. ¡Ay, el amor! Esto no la veía venir Fernando Reina Iglesia, ya que la conductora Galilea Montijo ha sido conquistada por un español que ya roba suspiros en redes sociales. Y aunque la también actriz no ha confirmado ni negado su relación con el modelo Isaac Moreno, ya se hicieron viral en las imágenes de lo bien que la pasaron en las playas de Quintana Roo. Atrás quedaron las lágrimas del divorcio. Ahora todo es miel sobre hojuelas, ya que en las imágenes se les ve paseando muy agarrados de las manos, jugueteando y riendo a carcajadas. La alegría de la presentadora se desborda e incluso ya se rumora que ya le estaría buscando trabajo en Televisa. Mientras que el exesposo de Gali, Fernando Reina, cuidaba a Mateo, el hijo que tienen en común, la presentadora se fue de paseo bajo el pretexto de celebrar el cumpleaños de su mejor amigo y maquillista, Alfonso Weitzman. Así lo dio saber un medio local. Y es que, de acuerdo con los fans de la presentadora, fue ella misma que filtró las imágenes de su gran fin de semana para desquitarse de Fernando Reina, luego del rumor donde aseguraban que su ex ya había recibido a su cuarto hijo con su tercera mujer. Rumor que confirmaría que Reina sí le había sido infiel a la conductora de hoy. Al presumir al atlético y escultural modelo español, quien es cinco años menor que ella, fue su venganza, demostrándole a su ex que ella también puede ser feliz y es capaz de despertar suspiros en un hombre más joven que ella o, al menos, eso es lo que se lee en los miles de comentarios que circulan en redes junto con la postal del momento. Pero más allá de las risas y la manita sudada, se dice que la conductora ya cayó redondita en los pies de Isaac, pues ya anda en pláticas con Televisa para que le den la oportunidad al español y así incursionar en la actuación al mero estilo de Danilo Carrera. No está por demás recordarles que desde hace tiempo Galilea Montijo expresó su deseo de abandonar el país azteca para irse a tierras europeas. Ahora ese deseo toma más fuerza con su nueva conquista. El próximo mes, la recién nombrada conductora de la Casa de los Famosos, cumplirá medio siglo de vida y seguramente uno de sus deseos será que Isaac Moreno se quede en México para apoyarlo en su carrera como actor o en lo que sea, pero muy cerquita de ella. Por otro lado, están los que dicen que existe la posibilidad de que el joven español esté usando a Galilea Montijo para darse a conocer en México y así escalar en el mundo de la actuación. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Galilea Montijo logre conseguirle trabajo a Isaac en Televisa? Respóndenos en los comentarios. Y bueno, en otros temas te comento que la celiarámbula se descarga contra Luis Miguel llamándolo el rey cucaracho frente a miles de asistentes. ¿Te lo perdiste? Aquí te dejo todos los detalles. ¡Gracias!